Muchas gracias, presidente. Señora Verónica Casado, desde el tozudo lado oscuro de la realidad sanitaria de las merindades, ¿qué medidas está desarrollando la Consejería de Sanidad para solucionar los cierres recurrentes de las consultas médicas en el municipio de Villarcayo, en Burgos, y de los consultorios integrados en esta zona básica de salud? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. El desarrollo del plan de ordenación de la atención primaria, del plan de la atención continuada y emergencias y el desarrollo del plan de formación de especialidades y de especialistas, y en este caso médicos de familia. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Muchas gracias. Mire, la zona básica de salud de Villarcayo atiende a más de 5.000 vecinos y más del doble de personas que visitan esa zona básica de salud. Comprende tres municipios, el Valle de Manzanero, el Merindade de Valdivierzo y el de Villarcayo, el Merindade de Casilla y la Vieja. La atención sanitaria se realiza en seis ubicaciones, en el propio centro de salud de Villarcayo, en el punto de atención continuada y en cuatro consultorios. Pues bien, desde este verano se ha generado una crisis que ya es recurrente. Se viene arrastrando porque lo que se hace es concentrar la atención urgente y solo la urgente en este pueblo, en Villarcayo, dejando los consultorios de esa zona básica de salud totalmente sin cubrir. Y en tres ocasiones se han suspendido las consultas en el propio centro de Villarcayo. La plantilla de seis médicos ahora mismo, en esos días cuando se suspenden las consultas, es solamente de dos médicos. Las previsiones de no cambiar la situación es que en ningún caso lleguen a cuatro los médicos que pueden atender a tanta población ni en noviembre ni en los meses venideros. Esta misma mañana lo he comprobado. Solo había tres médicos en sus puestos de trabajo. Pero esto que es mucho, es una parte del problema. Lo que realmente debería de preocuparnos es la calidad y el futuro del servicio sanitario. Le tengo que recordar que la ley 8.010 de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León dice que la atención primaria no solamente es atender la demanda espontánea, sino que tiene que promover la salud, la educación sanitaria, la prevención de la enfermedad, el mantenimiento y la recuperación de la salud, la rehabilitación física básica y el trabajo social. Con la actual situación es fácil llegar a la conclusión de que el modelo de atención primaria en Merindades se está resquebajando. Y esto empieza a ser algo común en todo el territorio nacional. Esta misma ley habla de que es importante que se dé a los ayuntamientos participación en los órganos de dirección de las áreas de salud. Y lo que hace desde su consejería, como respuesta, es publicar en el boletín una orden según la cual se amortizan plazas en el medio rural y se crean en la capital. Es decir, el medio rural da vida al medio urbano a costa de su propia salud. Y con esta perspectiva nos quedan dos elementos importantes que le pregunto. ¿Cómo se puede atender la cartera de servicios en un centro de salud que compone más de 48 procedimientos con un tercio de la plantilla médica? Y otra cosa, ¿cómo van a ejecutar el contrato, el programa y lo van a aplicar a los trabajadores cuando se les tiene que incentivar? Al suspenderse la cartera de servicios, lógicamente no hay indicadores de calidad porque no se alcanzan, porque no hay medios. ¿Qué van a hacer con estos usuarios? Me temo, nos temo, es que vamos a terminar yendo al modelo de ambulatorio de la ciudad social donde los profesionales pasaban a toda la velocidad de consulta en un par de horas e iban a otro cupo. O volveremos a ver otra vez las igualas médicos del medio rural donde los que se lo podían permitir pagaban una iguala directamente al profesional para que se les atendiera con una tarifa plana en las necesidades de salud. El puente tiene que ir acabando. No le doy más ideas, no vaya a ser que las tomen en serio. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Me puede dar muchas ideas, pero sobre todo las buenas. A mí me encantaría, de hecho, siéntense, ¿dónde está? Eso. Gracias. A mí me encantaría que me den ideas. Desde luego es ineludible que llevamos 30 años con la misma organización en atención primaria y esta reordenación hay que hacerla. Y a mí me encantaría hacerla con ustedes. Y me encantaría hacerla zona a zona. Y Villarcaio, evidentemente, necesita que hagamos una reordenación porque, evidentemente, necesitamos tener más recursos. Pero tener el consultorio abierto con un médico que va, si no tiene dotación informática ni dotación clínica, no puede hacer buena clínica. Con lo cual, tenemos que reordenar y tenemos que trabajar todos juntos para tener consultorios que podamos hacer de alta resolución en el medio rural con carteras de servicio amplias. Villarcaio, evidentemente, es un problema y tanto es así que la gerencia de atención primaria está hablando con el alcalde día sí y día también. Es verdad que Villarcaio tiene 4.000 habitantes y tiene cuatro consultorios locales que van entre 134 y 78 habitantes en cada uno de ellos. Es cierto que tienen seis médicos, un pediatra, cinco enfermeras, dos auxiliares y un celador, que no es una ratio mala, es muy parecida a la que hay en el medio nacional. Como usted bien ha dicho, este problema es un problema nacional. Y es cierto. Dispone además de dos médicos diaria, pero a veces tenemos mala suerte y ahora lo hemos tenido. Lo hemos tenido porque tenemos a tres profesionales que están de baja por diferentes motivos. Motivos médicos, permiso de paternidad, etcétera, etcétera. Y eso hace que dificultemos la organización. Podemos reordenar la atención primaria y la podemos reordenar bien y la podemos reordenar de manera diferente a como está. Pero, evidentemente, tenemos que pasar por mesas sectoriales, tenemos que organizar el tema y organizar los consultorios locales. Y esto es inversión. Por lo tanto, nos va a venir muy bien tanto la financiación que nos van a dar a nivel nacional y nos va a venir muy bien las ayudas de ustedes en ese pacto para la sanidad que vamos a hacer todos juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.